Música Dile a un amigo que el Ministerio Jerusalén Santidad Presenta Misterios y Enigma Muy buenas noches amado Ecuador y el mundo entero Bienvenidos a otro programa más de Misterios y Enigmas de la Biblia Y para empezar esta hermosa noche donde vamos a conocer algo muy profundo Le invitamos como siempre a cuatro cosas primero a tener una actitud enseñable Estás dispuesto a aprender Biblia, papel y lápiz Y en este momento me gustaría dar la más cálida de las bienvenidas a mi amigo y compañero el doctor Yatensi Bonilla Yatensi buenas noches Buenas noches Arturo es un gusto un placer estar de nuevo con un programa más sobre Misterios y Enigmas Disfrutando sobre el canon de la Biblia Que bendición Y también hermanos míos gracias a la tecnología Hoy ustedes de pronto se preguntarán ¿Dónde está David? ¿Dónde está David Yatensi? Está en la ciudad de Trujillo, Perú En una campaña evangelística Y vía espacio, internet, ahora le damos la más cordial de las cálidas Y bendiciones a nuestro amigo el doctor David Aymond en Trujillo, Perú David, buenas noches, Dios te bendiga ¿Qué tal Arturo, Yatensi? Es un honor saludarlos a la distancia Para mí es un placer poder compartir con ustedes en estos minutos En un nuevo programa de Misterios y Enigmas Muy contento de verdad en honor a la, debido a la respuesta en esta campaña que hemos tenido Tanto en Chimbote y luego en Trujillo Con más de 40.000 personas asistiendo Arturo de manera permanente todos los días de la campaña Al lleno completo y claro a la distancia El cariño, el aprecio de todos los televidentes De Historia y del Futuro De Misterios y Enigmas Y dile no amigo Que también se difunden acá en el Perú Como te consta Arturo En días pasados durante la campaña Pudimos hacer un contacto telefónico En el cual tú pudiste dirigirte personalmente vía telefónica A más de 6.000 personas Que estaban abarrotando La Plaza de Toros Acá en Trujillo durante la campaña Y creo que la respuesta Arturo Y el cariño para Conyatensi Y para contigo también se hace sentir Acá en Perú es indispensable la presencia suya Para poder traer un mensaje Como el que venimos dando en la televisión El cariño para con ustedes del pueblo peruano También lo transmito a la distancia Muchas gracias David Y un abrazo inmenso a todo el mundo Y también por favor pongan mucha atención Que ahora la página De Dile Un Amigo La página web Ya que Dios nos está bendiciendo Y expandiendo el templo Y también la cobertura Y la expansión de la palabra de Dios Ahora hemos cambiado de dirección De pronto usted está entrando a nuestra página web Y ya no está Es porque le hemos cambiado Ahora es www.dileaunamigo.tv Ya no es ORG Sino TV Yatensi Sí Es importante que esta página sea visitada Y también le queremos agradecer a David Y que tenga una Muchas bendiciones Y que Dios los use mucho en estas campañas En la ciudad de Trujillo, Perú Bendiciones David Y que Dios los siga protegiendo Y santificando Y siempre adelante Gracias Yatensi De verdad lo agradezco muchísimo en el alma Por el apoyo Por todo lo que hemos podido compartir Y lo que sigamos compartiendo en los programas televisivos Que también son de gran bendición Te lo repito acá en el Perú Pero no solamente en el Perú Yatensi Quiero puntualizar Que la página en internet www.historiadelfuturo.tv Ha sido visitada En menos de un mes Por más de 400 mil personas En todo el mundo Hemos recibido mensajes De distintos puntos del planeta Hemos llegado con el mensaje de la palabra En este tiempo Donde menos lo esperábamos Donde menos hubiéramos calculado Yatensi Hay mensajes que han llegado Con respecto a misterios y enigmas Felicitando por este programa Desde México Desde Chile De la África incluso De Suiza Alemania Italia Francia España Y de muchos lugares Estamos Yatensi Y con este programa Misterios y Enigmas Alcanzando el corazón De mucho pueblo Para la gloria de Dios Realmente es una bendición Gloria a Dios Que hermoso Y que te cuentan esa gente David De pronto tienen alguna inquietud Alguna pregunta Antes de irnos al corte Y con Paola Si Dos preguntas Arturo Que estaba leyendo Justamente en este momento Del pastor Guillermo Rafael De Horta Que nos escribe Desde la ciudad de Monterrey En México Y plantea una pregunta Para el doctor Yatensi Bonilla Guillermo Rafael De Horta Escribe desde Monterrey México Dice Mis distinguidos hermanos Yatensi Arturo y David Muchos saludos a la distancia Les escribo desde Monterrey México Disfruto continuamente Del programa Misterios y Enigmas Y del programa Historia del Futuro Que se difunde A través de www.historiadelfuturo.tv Mi pregunta es Para el doctor Yatensi Bonilla En el programa Número 7 De Misterios y Enigmas El doctor Bonilla Habló acerca De la virginidad De María La pregunta es ¿Por qué María Tenía que ser virgen? Bueno Una muy buena pregunta No quiero meterme En profundos debates De la virginidad De María Porque fue un tema Muy candente Durante muchos siglos De la historia Del cristianismo Pero le voy a responder Desde el corazón Inclusive de los libros Del antiguo testamento Para la fecundación O para el nacimiento De Jesús Tenía que venir Directamente Del Espíritu Santo Engendrado En el vientre de María La virginidad Tuvo una teología Un significado En el antiguo testamento Como un signo También de consagración De pureza También También Habían Vírgenes Como signo De consagración Es por eso Es por eso que María Fuera virgen En el momento De la fecundación A través del Espíritu Santo Significaba Que Jesús No venía por la descendencia Directa de Adán Por el tema del pecado original Sino que venía Cuando Yeshua En el libro de Juan Capítulo 1 Versículo 33 Juan dice Que se le había dicho Que cuando él diera Que la paloma O el Espíritu Santo Descendiera Y permaneciera En aquel varón Él iba a ser El cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Por favor Si usted apunta Y me acompaña Al libro de Juan Capítulo 1 Vamos a leer Efectivamente Esto en la palabra de Dios Juan 1 Vemos en el versículo 33 Usted puede ver Desde el inicio En el 29 Pero puntualizando En el 33 dice Y yo no le conocía Pero el que me envió A bautizar con agua Aquel me dijo Sobre quien veas Descender el Espíritu Y que permaneces Sobre él Ese es el que bautiza En el Espíritu Santo Y usted puede ver En Mateo Marcos y Lucas Que cuando viene Y desciende El Espíritu Santo Siempre habla La palabra de Dios En términos Singular Hablando de Juan Que él fue El único Que vio Esta visión Sin embargo Cuando vino la voz Como trueno Toda la gente Escuchó esa voz Que decía Este es Mi hijo amado En quien tengo Complacencia Así que La visión La vio solamente Juan Pero la voz Esa voz de trueno De nuestro Señor La escuchó la multitud Que estaba ahí Viendo el testimonio De que Jesucristo Empezaba su ministerio Para indicarnos El verdadero camino Que le agrada al Padre Muchas gracias Arturo Yo creo que ahora Podríamos entrar En el tema Concerniente A la jornada de hoy Perfecto Hoy vamos a hablar Sobre el Canon Cuando hablamos De Canon A veces muchos Podrían pensar Que es una cámara Fotográfica O una marca De algo De tecnológico En computación Sin embargo Yatensi Nos va a hablar De eso Pero antes De profundizar En este tema Nos vamos A un pequeño corte Y enseguida Volvemos con más De misterios Y enigmas De la Biblia No se vayan Bien amados Gracias por mantenerse En sintonía Y esto es muy importante Por eso le invitamos Por favor A que saquen papel Y lápiz Y la palabra De Dios Como uno puede refutar Aquellos que dicen Yo por aquí voy a creer En la Biblia Si la Biblia Fue escrita Por un poco De viejos judíos Y además Como yo sé Que esa es la palabra De Dios Y como fue escrita Por eso hermanos míos Hoy vamos a estar hablando Con el doctor Yatensi Bonilla Y también David Que nos está escuchando Desde Trujillo Perú Y también todos los pastores Allá preciosos Un abrazo inmenso Y eterno De parte de nuestro amor Aquí desde Quito Ecuador Al mundo entero Y para entender En contexto Cómo fueron escritos Y acuérdense Que la Biblia No es un solo libro Y eso vamos a estar hablando Ahora con Yatensi Son varios libros Pero cómo fue escrito esto Por favor Apunte esto Porque les voy a dar Algunos versículos bíblicos Para entrar en el contexto Y después Yatensi Nos va a enseñar Cómo es que un libro Es incorporado O aceptado Dentro de la Biblia Y por qué otros no Y cuál es el mecanismo Y cuál es el mecanismo O la norma Para indicar Que un libro Es inspirado por Dios Y otros no lo son Pues hermanos míos Vamos hoy A comenzar en el contexto Y por favor Apunte esto A Dios siempre le ha gustado Dejar testimonio De lo que Él ha dicho Esa es la gran verdad Y vamos a empezar En el libro de Éxodo Capítulo 40 Versículo 20 Éxodo Capítulo 40 Versículo 20 Y le voy a dar Algunos textos bíblicos Para que usted los apunte Dice Y tomó el testimonio Y lo puso dentro del arca Y colocó las varas En el arca Y encima El propiciatorio Sobre las arcas Y esto es muy importante Saber Mis amados hermanos Porque aquí Nos vamos a dar cuenta Que el Señor Deja su testimonio Escrito Para que la gente Después lo entienda Y en la misma palabra De Éxodo Capítulo 24 Versículo 7 Nos vamos a dar cuenta Mis amados hermanos De esta gran verdad Y tomó el libro Del pacto Miren Ahí está el libro Está escrito Y tomó el libro Del pacto Y lo leyó A oídos del pueblo El cual dijo Haremos todas las cosas Que Jehová Ha dicho Y obedeceremos Adicionalmente El Señor Ordena que se guarde Esta palabra En el libro De Deuteronomio Capítulo 31 24 Al 26 La palabra del Señor Nos dice así De Deuteronomio 31 Y cuando acabó Moisés De escribir Las palabras De esta ley En un libro Hasta concluirse Dio órdenes a Moisés Dio órdenes a Moisés A los levitas Que llevaban el arca Del pacto De Jehová Diciendo Tomad este libro De la ley Y ponerlo Al lado del arca Del pacto De Jehová Vuestro Dios Y esté allí Por testigo Contra ti Posteriormente Cuando Josué Asume liderazgo Él añade A este libro Que había escrito Moisés Y la palabra de Dios En el libro de Josué Capítulo 24 Versículo 26 Nos enseña así La palabra de Dios Josué 24 26 Leemos Esto que Como se va Añadiendo Los libros Josué 24 26 Dice Y escribió Josué Estas palabras En el libro De la ley De Dios Y tomando Una gran piedra La levantó Allí Debajo De la encina Que estaba Junto Al santuario De Jehová Posteriormente El último Gran juez De Israel Samuel Escribe Un libro Para dejárselo A los reyes Para que ellos Sean instruidos En la palabra De Dios Y justamente En primera de Samuel Capítulo 10 Versículo 25 Leemos esto Que dice así Primera de Samuel 10 25 Dice así Samuel Recitó Luego al pueblo Las leyes Del reino Y las escribió En un libro El cual guardó Delante de Jehová Y mis amados hermanos Acuérdense Lo que hemos estado Enseñando Siempre no era El original Sino muchas copias Y una de estas copias Dado a los reyes Se había perdido Y en el tiempo Del rey Josías Se vuelve A encontrar Que estaba perdido Este Esta Copia Y leemos Que aconteció Y como fue sacado Ese libro Para que usted Se dé cuenta Como era importante Escuchar la voz De Dios Y la palabra de Dios En el libro De segunda de reyes Capítulo 22 Versículo 8 Leemos así Segunda de reyes Vamos a leer Entonces dijo El sumo sacerdote El sumo sacerdote Nos podemos saltar Un ratito Hasta el 10 Asimismo El escribo a gobernar sin la copia de la ley de Dios. Y justamente vemos este mandato en el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículos del 18 al 20. Y espero que esté apuntando todo esto y ahí está saliendo en pantalla para que usted lo apunte. Deuteronomio capítulo 17, leemos 18 al 20 que dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y le hará en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni sea parte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. Posteriormente vinieron otros libros, mis amados hermanos. Cada profeta que hablaba palabra de Dios las escribía y las dejaba por testimonio. Y así se fueron añadiendo más libros. Jeremías capítulo 36, versículo 32, nos va a enseñar esta verdad. Jeremías 36, 32 dice, y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joasim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Y hermanos míos, Dios siempre perseveró su palabra para poder instruir al pueblo. Y la palabra de Dios en el libro de Zacarías, capítulo 7, versículo 7, hermanos, esto es lo hermoso de la palabra de Dios. Zacarías 7, 7 dice así el Señor nuestro Dios. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, en el Negev y la Cefela, estaban también habitados. Y bajemos un poquito, ahí mismo en Zacarías 7, capítulo 7, versículo 12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y posteriormente vemos que los sacerdotes mantenían esas copias y esos libros para instruir al pueblo. En el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 14, mis amados hermanos, vemos justamente esta verdad. Esdras 7, 14, así dice el Señor nuestro Dios. Miren qué hermoso, y para entender por qué los libros son importantes. 7, 14 dice, porque de parte del Rey y de sus siete consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Es decir, Esdras tenía la copia real de estos libros de la ley. Y posteriormente, hermanos míos, esta copia que tenía Esdras fue leída frente a todo el pueblo. La palabra de Dios en el libro de Nehemiah, capítulo 8, versículo 1, dice así. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Se dio cuenta cómo iban añadiendose? Y posteriormente comenzamos a tener el Nuevo Testamento. Libros que fueron escritos por evangelistas y apóstoles, y eso vamos a estar hablando. Pero Yatenzi, ya hemos visto cómo Dios da su palabra y de ahí Moisés escribe y se van añadiendo a estos cinco primeros libros, otros libros más, y así tenemos varios libros. Si hay varios libros, ¿qué norma o qué mecanismo se utiliza para unificar los libros? ¿Por qué en el Antiguo Testamento, los que tienen una Biblia, justamente se va a dar cuenta, no católica, que ya tiene más libros, pero una Biblia, por decirlo así, Reina Valera o Evangélica, tiene solamente 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. ¿Quién ordena qué constituye para que esos libros sean instruidos en la Biblia y otros libros no? Yatenzi. O sea, estamos tocando el tema del canon. Canon. ¿Qué es el canon? Mire, es una muy buena pregunta y es un buen tema que vamos a tratar esta noche. El tema del canon. Y yo creo que muchos de ustedes han escuchado la palabra canon o libros canónicos o inspirados. Y usted dice una pregunta inicial, o sea, ¿quién fue el que determinó que un libro sea o no sea inspirado y sea incorporado al canon? Definamos qué es canon. El término canon viene de la palabra griega cané. Cané en griego significa una caña para medir, regla, medida, norma, ley. También cané significa un justo obrar, un comportamiento justo apegado a las normas. Pero este término griego viene de su vez de un término hebreo. En hebreo también es cané. O sea que la palabra griega cané es una transliteración directa del hebreo cané que también significa caña para medir. Perfecto. Ahora, pero también el hebreo viene de una palabra mucho más antigua, una palabra sumeria acadia, una lengua semítica que se llama la lengua acadica o acadio, que era kin. La palabra kin del idioma acadio, semítico, también significaba caña, medida. Y de la lengua siria, canú, que era medida, caña, obra, reglamento o regla. Bueno, canon significa eso, una medida, una norma para medir. O sea que los libros de la Biblia se llaman libros canónicos porque son libros que tienen una medida, dependen de una sola medida, que es la inspiración de Dios. Ahora, tenemos que diferenciar qué es inspiración, qué es un libro inspirado y qué es un libro canónico, que es parte del canon. Primero, qué es un libro inspirado. Un libro es inspirado porque el autor es Dios. Amén. Cuando el autor ha sido Dios usando un agiógrafo o escritor humano. Ahora, ¿qué es un libro canónico? Es cuando la iglesia reconoce a través de un concilio que el libro es inspirado. O sea, que un libro inspirado es cuando el autor es Dios. Y un libro es canónico cuando la iglesia legitima, reconoce que ese libro es inspirado y reconoce el autor divino de ese libro. O sea, que canon e inspiración son dos palabras hermanas que no podemos diferenciar en su definición. Ahora, sabemos que inspiración es cuando Dios escribe el libro. Eso no hay mucho, no hay mucho problema, pero hay problema en los criterios que usaron para decidir si el libro era o no era inspirado. Ese es un problema serio. Hablemos del canon del Antiguo Testamento. Perfecto. En esta primera parte, porque este libro, este programa es fascinante. Va para largo. Va para largo. Sí. ¿Cómo se formó el canon del Antiguo Testamento? Perfecto. ¿Quiénes reconocieron el primer listado de libros inspirado del Antiguo Testamento y después del nuevo? Perfecto. Aquí, Arturo, hay una historia. No fue tan fácil, fue complicado. Muchos concilios, reuniones, asambleas. Tanto en el Antiguo Testamento se reunieron los escribas, los doctores de la ley, para decir qué libro era o no era inspirado en el Antiguo Testamento. Y también hubieron profundos debates. Y no se diga el Nuevo Testamento. Duraron como más de seis siglos. Escuche bien esto, Arturo. Seis siglos para tratar de oficializar los 27 libros del Nuevo Testamento. Seis siglos se gastaron para llegar a la conclusión que los libros inspirados del Nuevo Testamento son 27. Y vamos a hablar de eso. Todos esos problemas que hubieron en los concilios. Hablemos del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento se formó bajo un proceso histórico. Se le considera a Esdras, muchos eruditos, Arturo, consideran a Esdras como el papá, el padre del canon del Antiguo Testamento. Esdras que se ubica históricamente hacia el siglo 5 o siglo 5 antes de Cristo. Usted ya le dio un texto de Esdras. Dicen que ya en la época de Esdras, ya Esdras había fijado los 39 libros del Antiguo Testamento. Muchos eruditos usan esa teoría. Pero para que Esdras fije los 39 libros del Antiguo Testamento, hubo todo un proceso histórico antes de Esdras. Y ya se habla de que los primeros libros que fueron considerados inspirados fue la Torá. Los cinco primeros libros. Los libros que hablaban de la legislación y testificaban al único legislador, Moisés. Esos cinco primeros libros fueron considerados los primeros libros inspirados. La Torá fue los primeros cinco libros inspirados por el Antiguo Testamento. Inclusive en Segunda de Reyes, que usted leyó, hacia el capítulo 22, cuando Josías, rey del Reino del Sur, Josías fue rey entre los años 640 hacia el año 608, antes de Cristo, Josías oficializa la Torá cuando el sumo sacerdote Ilcías encuentra el rollo de la Torá perdido en el templo. Y lo rescatan y lo canonizan. Porque Josías, el rey Josías, junto con Ilcías, consideran ese libro de la ley inspirado y se convierte en el libro que hizo la reforma religiosa en el Reino del Sur. O sea, Arturo, Josías hizo una reforma religiosa que centralizó todo el culto judío en Jerusalén. A raíz de ese libro que usted leyó en Segunda de Reyes, ese libro inspiró que era la Torá. O sea, que Josías lo consideró inspirado. Y después, otros libros, los profetas. Segundo libro, o segundo grupo de libros que consideran inspirado fueron los famosos Nebeín, que es una palabra hebrea, plural, que significa profetas. Viene de Naví, profeta. Ese fue el segundo bloque de libros que lo ven como canonizados, inspirados. Y viene un tercer grupo de libros, los Ketuin, que significa los otros escritos, que son los libros más históricos y sapienciales o poéticos. Ahora, hay un problema importante. ¿Cuándo es que se canonizó los 39 libros del Antiguo Testamento? Fue en el siglo I de nuestra era. Precisamente hacia el año 97, después de Cristo, con el famoso concilio de Yannia. Un concilio celebrado por escribas, por doctores de la ley, en Palestina, o en Judea, no digo Palestina, porque un amigo mío se va a enojar, en el territorio de Judea, en Jerusalén, se reúnen los escribas para canonizar los 39 libros. Acá hay un problema serio, Arturo. La Biblia Católica tiene siete libros más. Sí. La Biblia Católica considera a Tobías Eclesiásticos. Eclesiásticos. Macabeos. Sabiduría. Judí. No creo que... Primera Segunda de Macabeo. Primera Segunda de Macabeo, Barú, como libros canónicos. Hay un problema serio. ¿Por qué los judíos de Jerusalén, de Judea, se reunieron tardíamente hacia el año 97 después de Cristo, siglo I después de Cristo, para canonizar como libros inspirados 39? ¿Por qué hicieron eso y no lo hicieron antes? Hay un problema, Arturo. Porque los cristianos usaban como libros inspirados los siete libros que la tradición evangélica consideran apócrifos. Macabeos, Tobías. Hubieron unas gran disputas. Porque los judíos de habla aramea y hebrea en Jerusalén descartaron todo libro de influencia griega. Los libros que habían sido escritos en el Antiguo Testamento, como Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeo, Sabiduría, los consideraron libros paganos de lengua griega que no debían ser considerados en el canon. Vamos a un... Esto está buenísimo, así que espero que ahora vamos a refrescar la historia y nos volvemos después de este pequeño corte comercial. No se vayan. Bien amigos, ya estamos de regreso y gracias a Dios por este espacio que nos regala. Y le invitamos, estoy seguro que ahora usted de pronto tendrá muchas inquietudes y preguntas, y le invitamos a que nos escriba, por favor, ahí está en pantalla nuestro celular para que usted nos pueda mensajear, nuestros teléfonos y también la página web, acuérdese, www.historiadelfuturo.tv y recuerde que ahora Dile Un Amigo cambió su página, ya no es ORG sino también .tv, www.dileunamigo.tv. Y mis amados hermanos, continuamos. Yatén, si tú antes del corte dijiste que eran unos libros apócrifos y también hemos escuchado la palabra deuterocanónicos. ¿Qué significa esto y quién da la potestad para que un libro sea o no sea inspirado por Dios? Y también, una pregunta que acabamos de llegar, tú hablaste del concilio, el primer concilio en el siglo primero, en donde queda específicamente ese lugar, y también, Yaténzi, ¿qué autoridad tiene la Iglesia Católica para decir que esos libros que fueron en este concilio desechos sean inspirados por Dios? Ahora, aquí hay un problema histórico, revisemos la historia, porque a veces juzgamos a la ligera, decimos que esos siete libros no sirven, son apócrifos, pero si son considerados por la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica como inspirados, hay una razón histórica que tenemos que examinarla, cuando los judíos de Yanni aprobaron esos 39 libros, tuvieron varios elementos, ahora aquí hay varios eruditos que dicen, Arturo, que lo que motivó a los escribas, a los doctores, a probar esos 39 libros en el año 97 después de Cristo, fue una pelea con la Iglesia Cristiana, la Iglesia Primitiva. Parece que los judíos de Jerusalén, de Palestina, de Jerusalén, estaban en bronca con los judíos cristianos, porque los judíos cristianos usaban las escrituras, la setuaginta griega, una traducción hecha del hebreo al griego, hace el año 250 a.C., eso ya hablamos en un programa anterior, y la traducción griega, la setuaginta, sí tenía incorporado esos 7 libros, estaban Macabeos, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Judí. Entonces, los cristianos usaban la setuaginta, donde están esos 7 libros, como inspirados, y los judíos ortodosos, conservadores de Jerusalén, dijeron, no, nosotros no aceptamos libros de origen griego, porque esos 7 libros fueron escritos hacia el año 200, hacia el siglo II, o siglo III, antes de Cristo, en lengua griega, y hay una gran influencia griega en la teología de esos 7 libros, claro que sí. Entonces, dijeron los judíos ortodosos, no, no aceptamos influencia helenística griega, como inspiración, por eso desechamos esta literatura, la consideramos no inspirada, aunque no es mala, por la influencia del pensamiento griego en los 7 libros. solamente cerramos el canon, hacia el siglo V antes de Cristo, con la época de Esdras y Nehemias. O sea, y también para que un libro sea inspirado, debe ser escrito en arameo hebreo. En cambio, los judíos, habían judíos de la diáspora, los judíos que estaban en Alejandría, se enojaron. dijeron, no aceptamos eso. Nosotros aceptamos, como inspirados, los libros griegos, esos 7 libros. Y ellos hicieron otro concilio. 100 años después, en Alejandría, en Egipto, se reunieron los judíos de habla griega, dijeron, nosotros aceptamos los 39 libros, como inspirados por los judíos del concilio de Yania, y aumentamos los 7 libros de influencia griega, como libros inspirados. Entonces se formó un segundo canon. Y aquí entra la división. Nosotros los evangélicos, solamente reconocemos, como libros inspirados, el primer canon de Yania, el concilio de Yania, año 97 después de Cristo. Los católicos aceptan el concilio alejandrino, 100 años después, como segundo canon. Por eso se llaman libros deuterocanónicos. Y los libros de Yania se llaman libros protocanónicos. ¿Qué significa los 39 primeros libros con el término protocanónico? Proto significa primero, canónico, canon. O sea que los 39 primeros libros se llaman los primeros libros del primer canon. Y los libros alejandrinos, de habla griega, se llaman libros deuterocanónicos, deuterosegundo canon. Entonces hay ese problema. Los católicos aceptan el concilio alejandrino, nosotros el concilio de Yania. Y dentro de los católicos que hubo la división después también con la iglesia ortodoxa griega, le añaden otros libros más. ¿Sí? Versículos y capítulos a Daniel. Sí. A Esther. O sea, también hay versículos. Ahora, en otra postura, yo respeto. Yo respeto el concepto católico, también respeto el concepto protestante. Los católicos avalizan el concilio alejandrino, porque eran judíos de habla griega. Los evangélicos avalizamos el concilio de Yania. No vamos a discutir aquí quién tiene la razón. Ahora, hablemos del canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento fue otro problema. Cuando se escribieron los 27 libros, también se escribieron más libros, aparte de los 27 que actualmente aceptamos como libros inspirados. Más libros. Sabe que la iglesia en los dos primeros siglos no le interesó canonizar los libros del Nuevo Testamento. Había muchos libros que circulaban por las iglesias cristianas, por las casas cristianas, como libros inspirados. Pero no sabían cuántos eran los libros inspirados del Nuevo Testamento. No se sabía, porque nadie había hecho el canon. Y había libros que lo leían como inspirados, sin que lo consultara con nadie. Sin que haya esa norma canónica. ¿Sabe qué fue lo que hizo que la iglesia primitiva canonizara durante seis siglos, por un periodo de seis siglos, los 27 libros? Las herejías. Las herejías obligó a la iglesia primitiva a tratar de oficializar un grupo de libros inspirados del Nuevo Testamento. Aparecieron en el siglo II y III herejías como los hevionistas, herejías como la herejía de Marcio, los montanistas, el gnosticismo, etc. Ahora, otra segunda razón. También se vieron obligados para formar el canon del Nuevo Testamento. ¿Sabe qué, Arturo? La herejía de Marcio. Marcio fue el primero que formó un primer canon del Nuevo Testamento. ¿Y quién fue Marcio? Un hereje. Él fue entre los años 140 después de Cristo hasta el 180 después de Cristo, siglo II. Y Marcio solamente consideró como libros canónicos inspirados solamente el Evangelio de Lucas y diez cartas paulinas. ¿Por qué no consideró los otros evangelios y por qué no consideró las cartas universales y por qué no consideró Apocalipsis? Porque Marcio le tenía bronca a los judíos. Marcio decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios mala gente. Era un Dios vengativo. Y que todo lo que sea influencia judía hay que descartarlo dentro del canon del Nuevo Testamento. Solamente canonizó a Pablo y a Lucas. Entonces la iglesia primitiva, los santos padres dijeron, no Marcio, usted no tiene ninguna autoridad. Usted es odito porque usted es un hereje de que diga qué libros son inspirados. No, entonces la iglesia por durante seis siglos se vio obligada a buscar un grupo de libros inspirados. Y aquí nacen los problemas. No se ponían de acuerdo. ¿Qué libros eran y qué libros no? Habían como más de 50 libros para escoger. Estaban las cartas de Apolo, estaba otro Evangelio de Mateo, estaba la Asunción de María, estaba un Evangelio de Tomás. Inclusive la Didacheo, Didache, era parte de los libros inspirados. Una epístola de Bernabe, etcétera, etcétera. Entonces no se ponían de acuerdo. Y comienza la peregrinación, los concilios y los síndicos para decir qué libros eran o no eran inspirados. Y empecemos. Primero tuvieron que poner tres normas, tres reglas, para decir cuáles eran inspirados, cuáles no. ¿Esas reglas que vas a mencionar ahora eran igual para poder decir cuál era inspirado o no en el Antiguo Testamento? No, no, estos son para el Nuevo. Ya en el Antiguo se manejaron otras reglas en el Concilio de Yania. Sí, estas reglas eran para el Nuevo. Primera regla. Que el libro tenga un origen apostólico. Que haya sido escrito por un apóstol. Pero hubo una excepción. Aceptaron los escritos paulinos. Porque Pablo no fue un apóstol directo de Jesús. Pero a con Pablo hicieron una excepción. Y de pronto con otros también. Un ejemplo. Lucas. Hubieron excepciones. Pero el principio era que fuera un libro de origen apostólico. Segundo principio. Que tuviera una unidad doctrinal. Que los libros tuvieran un solo eje teológico y doctrinal. Buen principio. Y tercer principio. Para que un libro fuera canónico, inspirado del Nuevo Testamento. Que tuviera un uso eclesiástico. O sea, que este libro hubiera sido usado en los cultos cristianos. Y tuviera una autoridad por la iglesia. Que la iglesia reconociera la autenticidad del libro. Con esos tres principios. Pudieron ir seleccionando los 27 libros. Pero fue difícil. Siempre fue un problema. Seis siglos. Empezamos. En los primeros concilios. Solamente canonizaron 20 libros a Arturo. Es lo que se llama los libros proto-canónicos del Nuevo Testamento. En los cuatro primeros siglos solamente 20 calificaron. Y siete no calificaron. ¿Cuáles fueron los siete libros que en los primeros concilios no entraron como libro inspirado? Les digo cuál. Segunda de Pedro. Segunda y tercera de Juan. La carta a los hebreos. El libro. La carta de Judas. La carta de Santiago. Imagínense cuál fue el que dio más guerra para entrar. Apocalipsis. Y Apocalipsis entró. Fue el último libro en incorporarse en el concilio de Toledo. Ahora bien. Esos siete libros entraron a partir del siglo V, siglo IV para adelante. Y como entraron tardíamente, los consideran como libros deuterocanónicos. Deutero, segundo, canon. ¿Por qué no calificaron? No calificaron porque la doctrina, la teología de los siete libros, como que se diferenciaba a los 20 primeros libros que entraron derechito en el primer canon. Un ejemplo, Santiago. Santiago enfatiza la salvación por obras. Cosa que se apartaba de romanos. No había. Y Apocalipsis no lo entendían. Con dragones, monstruos, el milenio. Bueno, esos temas apocalípticos fue un problema para la iglesia antigua, para los santos padres y para los doctores de la iglesia. Bueno, Arturo, y amados televidentes, ¿sabe dónde se empezó a incorporar esos libros? En el concilio de Hipona, en el año 393. Porque en ese concilio, hasta el año 393, habían dicho, esos siete libros no entran. Bueno, algunos tuvieron más dificultades que otros. Pero en el 393, dijeron, empecémoslos a estudiar de nuevo para considerar un posible incorporación en el canon. ¿Y sabe por qué abrieron el expediente para ser considerados en el futuro como puerta en el canon? Porque la iglesia primitiva le gustaba leer Apocalipsis. La iglesia primitiva le encantaba Santiago por la obra social. Hebreos, por el sumo sacerdocio de Cristo. Entonces, en el concilio de Hipona, en el año 393, se abre la posibilidad de incorporarlo. Hasta que en el concilio, el tercer concilio de Cartago, tercer concilio de Cartago en África, en el año 393, perdón, 397, se incorporó seis libros, menos Apocalipsis. Y en el cuarto concilio de Cartago, en el año 419, entra Apocalipsis. O sea, que ya en el cuarto concilio de Cartago, en el año 419, ya estaban los 27 libros probados. Pero todavía hubieron muchos clérigos, muchos teólogos, tanto en Oriente como en Occidente, que no les cuadraba cierto libro, como Santiago y Apocalipsis, y como la Carta de los Hebreos. Entonces se celebra el último concilio. El cuarto concilio de Toledo, celebrado en el año 633, y lo presidió un gran teólogo, un gran biblista, Isidoro de Toledo. Ya con él, se cerró el canon. ¿Y sabe qué dijeron en ese concilio, el cuarto concilio de Toledo, en el año 633? Que el que rechace Apocalipsis, sea anatema y escomulgado. Escuche bien a Arturo. Y escomulgado la iglesia. O sea que, en el año 633, quedó Apocalipsis. Y los griegos aprobaron. En el concilio de Trudo, el segundo concilio de Trudo, celebrado en Oriente, en el año 692, la iglesia ortodoxa, la iglesia griega, aprobó los 27 libros. Uy, esto es una historia interesante. Una cosita, ya tenso. Los otros libros que tú hacías mención, al no ser aceptados dentro del canon bíblico, por ende, se dejaron de hacer copias y eventualmente esos desaparecieron. Ay, hay una pregunta importante. Hay una pregunta que usted hizo al comienzo y yo creo que está unida a esta. Ay, yo estoy seguro de algo. Los 27 libros que están en el canon del Testamento, junto con los 39 que están en el Antiguo Testamento, para mí todos son inspirados. Pero hay una pregunta. ¿Hubo el peligro de no incorporar libros inspirados al Nuevo Testamento? Sí. Hay libros que se perdieron a Arturo, que eran inspirados. Un ejemplo, hay una carta paulina extraviada. La primera carta de San Pablo a lo de Corinto está extraviada. O sea que la primera carta que está en la Biblia es la segunda carta, porque Pablo escribió otra carta que la encontraron tardíamente. Y eso vamos a estar viendo en un próximo programa que eso no se puede perder. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bendiciones David y adelante. En las dos páginas en internet www.dileunamigo.tv y historiedelfuturo.tv que se retransmite a través de la cadena del milagro desde Puerto Rico a más de 128 países. Shalom alején, paz para todos ustedes amigos televidentes, un abrazo a la distancia para vos Arturo y también para vos Yatensi. Gracias. Que Dios te bendiga David, te siga usando grandemente y a ustedes hermanos que tengan una espectacular semana. El ministerio evangelístico internacional Al-Quedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la tierra prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios el futuro es historia. A tu disposición en librería Asoma, Quito, en La Posandes 231 y América, frente al Centro Médico Axis y en Guayaquil, calle García Moreno 4102 y Baca Galindo. Si desea contribuir con este ministerio, hágalo a la siguiente cuenta bancaria. Yo, soy un buffet de la tierra queabordó allí. Yo, soy un buffet con este ministerio, colobiano y 2022 desde laterales... ... ... ¡Suscríbete al canal!